Bueno chavales, Rato 100 bajas, nuevo episodio, muy pedido, una de las series más reclamadas, por Twitter, por Youtube, por todos lados, así que nada, he decidido hacer un episodio ahora mismo, vamos a ver como va, Dominion 6 vs 6, he jugado antes, he estado jugando que era 3 este para subir de nivel, simplemente para subir, a ver que me sacaba y la conexión imposible, bueno ya sabéis como va el tema, la conexión aquí, en este juego, y bueno vamos para allá, vamos a pena, estoy escuchando música de fondo, así que del juego no oigo absolutamente nada, pero bueno, por cierto, ayer subí mi setup, vais a tener la anotación arriba del vídeo, para poder ir a verlo si queréis, hostia, yo digo, me he cargado ya los 3, uff, 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 lo sabía, lo sabía, lo sabía, uy, 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 es alto, si no, no, no digo ese uy así por la canción, no, peluca BMX está un falla, joder, tranquilo, que te veo muy ahí animado, y este, bueno, vamos a poner ya, chique scops, no, vamos para allá, y la fallo, no, tío, no, no, me voy a dejar de hacer el tonto ya, ¡Tú! ¿Esto qué es? ¿Me van a matarme por el lado? Se va a meter dentro Ahí está ¡Nace delante mía! Pues te vuelvo a matar, pues listo Madre mía, tío Me voy a caer en el camino Me tendría que haber puesto linea dura Aquí hay el LX y me he quedado ¡Oh! ¡No está aquí! 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 ¡No! ¡Tú hay que ganar, eh! ¡No a V, enemigo detectado! ¡Tomamos! ¡Bien! ¡Este ahí con las duales! ¡Anda ahí se maten, hombre! ¡Ah, coño! ¡No! 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 Pestao, que eres un puto pesado Toma, te pillo la actuales Vaya Toma No, tío Que tuerto estoy, joder Tú mueres Aquí tenemos a toda la pandy Si te la pego porque eres más feo que la hostia Ni se enteran Les pillas esto Hostia, hostia, hostia Ese ha venido fuerte Este viene por aquí Si me gusta equipo A ver, tengo a dos, ¿no? Pues me tiran un T4 Más fácil, ¿no? ¿Qué tienes a dos? Pues le metes un T4 ¿No entiendes? Pero, tío No, tío Menos mal Me da hasta la que el paco anda No voy a decir nada En mi pantalla salió que la hostia había antes ¿La cabeza? ¿Con qué? ¿Con las Emptex? Vamos, vas, tío Vamos Que raro que no me ha matado a mí con el imán Estoy hasta adentro No, tío Era un paquete de verdad Joder Paquete de ayuda en el imán Ya te a esto Que mal asco Tiene que decirlo Tiene que decirlo Que no lo salía Madre mía Me he metido en la boca el lobo ¡Uy, bu! Toma Ya tengo el peblo Toma Ya tengo más ¿Esta gente ¿Dónde están haciendo ahora? No A ver Piva Están pillando ¿Sí? Vení conmigo Ah, cabrones No, tío No, tío El BMX Motivator 43 Baja Al final tampoco ve tan mal Son 6 para 6 Vamos Vamos, payblow Eso es un peblo Lo demás son tonterías Ahí está Venga Joder 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 Joder, y otro Peluca Este con las duales Estamos pillando Espero que siguen Espero que siguen haciendo aquí Vamos Con los spawns que tiene este juego Y encima Vale, aquí está Vale Eh, eh, eh Vamos Así sí que me gusta Vivo, vivo, vivo El peluca Ahí, motivado Vamos Uy, va Da igual Tiro el Predator Toma Venga No, y se termina la partida Bueno, chavales Buen trabajo, pelotón 63 15 Ya Tenía otra racha Ahora mismo Si esto llega a ser A 250 puntos Pues La verdad es que Creo que hubiese matado Unos 80 Podría ser Pero bueno Así es como ha quedado Espero que os mole Like y favoritos Más rolas tú Para venir Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego